Muy buenas a todos, estamos de vuelta a un nuevo video Y en el día de hoy como veis estamos en Rainbow Six Y bueno chicos, si estamos en esta página y estamos en el apartado de Elite Significa que hoy ha salido un nuevo agente de Elite Y chicos, es Jagger Así que vamos a desbloquearlo, vamos a comprarlo, vamos a equiparle todo lo que trae Tengo muchísimas ganas ya de que lo veáis Porque pinta muy, pero que muy bien Así que venga, vamos a comprarlo Como veis nos trae de todo como siempre Pero ahora lo vamos a ver muchísimo mejor Ya tenemos todos los agentes de Elite Así que chicos, muy, muy pronto también tendréis una partida jugando solo con Elite Tanto en ataque como en defensa, de todo, de todo Así que venga, ponemos por aquí lo que sería el camuflaje El camuflaje a la principal, que no sé hablar Ahí lo tenemos Y el de Elite sería este aquí, Diablo Rojo Chicos, muy, muy chulo Hace poco os trajo uno al canal que era rojo así como con cositas blancas Me encantaba, pero es que este Mirad que pasada Fijaos en lo del cargador, muy, muy chulo O sea, que locura Perfecto, pues chicos, vamos a equipar por aquí El camuflaje, lo tenemos ya puesto con la principal Vamos a ponerle también el amuletillo Por aquí de Elite de Jagger Que debería estar Eh, Rook Tenite Slash Capcom Twitch Y Jagger, aquí, aquí Madre mía que no lo veía Aquí lo tenemos chicos El de Elite Muy guay Vamos ahora a cambiar más cositas Vamos a ponerle también a la escopeta Oye, por qué no El camuflaje Para que así también veáis como queda Que sería Ostras Ostras, eh Muy, muy guay también O sea, me encanta Me encanta, en serio Me encantan los camuflajes que le han puesto A este Elite Vámonos ahora con la secundaria Con la pistola Le cambiamos el camuflaje Y aquí lo tenemos En las pistolas siempre quedan espectacular De verdad Y en esta Fijaros Que bien queda O sea De 10 Muy, muy contento con estos camuflajes Que han salido para este Agente de Elite Vámonos ahora Con los siguientes chicos Que sería Accesorios de cabeza Que Lo tenemos aquí Ahí estamos Confirmamos Y ya tendríamos todo el set preparado Nos vamos aquí a Uniformes Para que lo veáis Genial como Como queda Vamos a verlo Así en Pantalla completa Para que lo veáis Lo bien que queda Porque ostras Es espectacular Además ahí con su Con su escopetilla Cambiamos de vista un poquito Para que lo veáis Mejor Fijaros Así Por atrás Ahí estamos Y esta sería La cara que tiene O sea De 10 De 10 Estoy muy, muy contento con este agente Porque sin duda Está muy chulo Así que chicos Vamos ahora a buscar partida Vamos a ver si conseguimos la victoria Y si os puedo enseñar La celebración Mejor que mejor Y si no nos preocupéis Porque esta semana O la siguiente a principios Tendréis también Otro vídeo con Jagger Pues si no conseguimos La celebración En la siguiente Lo mostraremos Pero tranquilos Que tendréis bastantes partidas Con esta gente Así que sin más chicos Vamos a buscar partida Y ahora volvemos Bueno chicos Pues como veis Ya estamos dentro de la partida En este caso empezamos Ah, vale, vale Este es por otro lado Empezamos Atacando No corráis No corráis Cuidado porque Ay Que susto Me hará disparado Si, mis equipos Son muy silenciosos Por lo que me podéis ver Es que hijo mío Espera, te vamos a aguantar Porque se están metiendo Ahí a lo loco Vale, vamos a entrar Por otro lado chicos Porque ahí las hostilidades No me están gustando Vamos a sacar el dron Vamos a ir con paciencia Si tenemos todavía Dos minutos y medio Para hacer alguna jugada Vale, por aquí parece Que no hay nadie Yo creo que van a estar allí todos Aguántame por favor compañero Vale, bien Voy a subir ya Porque si no Este se va a meter como un loco Y si lo matan Me quedo contra ambos lados Vale Tranquilo compañero Vamos a sacar drones Y vemos la cosa mejor Vale, hay uno dentro del punto Y otro aquí Perfecto ¿Cómo cojones me ha hecho daño a mí ahí? Solo queda un agente del equipo ligado Solo queda un enemigo Vale, un momento ¿Cómo cojones me ha hecho? Vamos a sacar un premio Vale, tiene que estar aquí Vale, y listo chicos Primera ronda ganada, vamos con la siguiente A por Jagger, la primera Oye, muy muy bien, hemos jugado bastante tranquilos Y sobre todo aquí muy muy listos Uff, menos mal que me quedara otro drone Sabía que estaba pegado ahí, pero no estaba seguro 100% porque nos habíamos asomado No había visto nada de movimiento, ni una pata, ni nada O sea, me daba algo, me daba algo Lo he pillado de milagro, madre mía, lo he pillado de milagro Vale, pues chicos, vamos ahora a por la siguiente ronda Vamos a ver Si esta conseguimos también ganar Porque la primera, oye, lo han hecho súper bien En defensa a ellos Así que menos mal que hemos conseguido matarlos Porque, ostras, se había liado muchísimo Se había liado bastante la cosa ya Así que nada, siguiente ronda chicos Vamos a ver cómo se nos da, esperamos que muy bien Hay uno de mi equipo que tenía 300 y pico O sea, ostras, eso es una locura Eso es imposible jugar con ese pin Pero bueno, vamos a ver si Si se ha arreglado algo Eh, vale Vamos a poner por aquí Paredes Bien, es que no puedo hacer una cosa Si tuviera una bomba Intentaría hacer una cosa Que sería subirme ahí arriba Pero es que no tengo bombas Y con disparos O sea, es una locura Es imposible Eh, podría intentar Por aquí está el drone de Twitch No sé si era este Vale A ver si esta cabina por aquí ¡No! Eso no No Vale Bueno Vamos a poner esta aquí Deberían haber cubierto todas las paredes No sé por qué Es que no sé por qué no han cubierto Es que han ahí 200.000 paredes por poner Vamos a quitar esto Si, si, las vemos muy bien Pero esto hay que cubrirlo Compañeros No sé si a mí me quedan, tío No Habría que cubrir todo esto Vale, no sé por dónde estarán entrando Vamos a mirar un momentito cámara ¿Por aquí? Sí ¿Están por aquí? O sea, ¿qué hacen ahí abajo? Si están ahí Hombre, lo más seguro que vengan Por donde está Cabeire Por donde está Ela Vamos a pensar Que de todas maneras Si alguno vendrá por aquí No creo que todos vayan a venir Por esa misma zona Mira, acaban de romper aquí arriba Sí Vale, ahí arriba están rompiendo Por lo tanto, pueden que caigan aquí A la derecha Dependiendo de los agentes que lleven Vamos a mirar de nuevo cámaras Aquí estoy muy mal Porque estoy justo en eso Y eso me puede molestar En serio, el camuflaje está chulísimo, eh El camuflaje está bastante guay Vale, muere el primero Están ahí al fondo Es lo que os he dicho Están por donde va a pasar ahora Cabeira O sea, Cabeira puede ser Que se encuentre alguno Vale, ahí se ha pinchado por aquí Eso quiere decir Se ha pinchado por aquí ¿Este dónde habrá puesto? Vale, ahí se ha pinchado por aquí ¿Este se estará, tío? Madre mía Menos mal que la ha matado Lo había puesto finísimo, tío Mirad cómo la habíamos dejado, tío Ay, qué rabia, qué rabia, qué rabia Qué rabia, qué rabia Lo que no sé es cómo Esta mujer Si no he llegado a fallar ninguna bala No me hubiera matado Me cago en todo Pero oye, muy, muy bien La verdad Una pena Y hemos ido ya directamente A ver si conseguimos también esa baja Pero bueno, oye Muy, muy bien con Jägger La verdad que me encanta Me encanta, en serio Me encanta Tanto el amuleto Como el camuflaje Como todo O sea, chicos Si queréis más partidas con Jägger En plan Que veáis también la escopeta Que veáis también Yo qué sé Jugando con la secundaria En esta Si conseguimos el 3 a 0 No veríais Lo que sería la celebración Pero no os preocupéis Porque os traería Una partida Esta semana seguramente Enseñando la celebración Jugando de otra manera con él Jugando más rondas Lo que queráis Pero hoy quería traeros este vídeo Porque Además he tenido mucha suerte Porque justo hoy Me voy Es decir Para pasar el fin de semana En mi pueblo Con la familia y tal Y con los amigos Así que Así que ha sido genial Porque si hubiera salido mañana No hubiera podido grabarlo O hubiera tenido que venir Rápidamente desde mi pueblo aquí Para traeros el vídeo Porque siempre me gusta traerlo Lo antes posible todo al canal Por eso siempre os digo Que si no estáis suscritos Suscribiros Y si os suscribís Os llegarán todos los vídeos También tenéis que activar La campanita Es decir Le dais al botón Al lado de una campanita La activáis Y os llegará la notificación Cada vez que subo un vídeo Y la verdad que es muy muy útil Porque Imaginaos No sabéis que ha salido Jägger Sale Y si estáis suscritos a mi canal Os llega ahí Y podéis verlo O sea Está genial De verdad Así que Con mucho cuidado ahora Porque seguramente Alguno intentará salir O alguna cosilla Así que vamos a ir con Mucho Mucho cuidado Mira ya tenemos ahí el primero De hecho Jägger Si mi compañero no se pone en medio Lo podemos matar Jägger Ya iba a robarme la baja Este hombre Me cago Es su primo Es imposible Es imposible Que haya tenido esa suerte Es imposible de verdad Pero si yo Yo estaba disparando Y él todavía no estaba ahí No sé Nos ha pasado algo súper raro Ha pasado algo súper raro Pero bueno Oye Vamos a ver si aún así Nos da para conseguir la victoria Si esta ronda la perdemos Por mi genial Porque en la siguiente Veríais la celebración Sí o sí Pues Sí Me parece a mí que se nos va a liar Y espero que ganemos la partida Esta ronda me da igual perderla Pero por favor que la partida la ganemos Le va a salir de nuevo Lo tienes al fondo Lo tienes al fondo Ya está Estaba 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 Pues oye Incluso mejor De verdad Porque así lo vais a poder ver En dos rondas Lo cual me encanta Qué pena que me haya matado Tío Ahí Jägger Es que de verdad Me tenía que matar Jägger Si no me mata Jägger ¿Quién nos va a matar? Increíble Maldito Jägger A ver Ahí lo tenemos De nuevo Perfecto Pues chicos Vamos a ver por lo que podría ser La última ronda Ojalá que así sea De verdad Por favor que no se nos vaya Os lo he dicho al principio Esta gente juega bien Lo que pasa es que En la primera ronda Sobre todo lo hemos hecho Muy muy bien Si esa ronda la hubiéramos perdido Es que se hubieran puesto ya Uno a cero Pero bueno Hemos conseguido ahí Conseguir todas las bajas Que podíamos Que hemos estado uno del full team Al final Que pena de verdad Qué pena porque la jugada Que habíamos hecho Era muy buena Esa de movernos Y cambiar de zona Ha estado muy muy bien Así que venga chicos Última ronda Por favor Demasiadas hostilidades Y como veo demasiadas hostilidades Nos vamos a cambiar de zona Vale Vale Espérate que no escuche ningún show Me cago en tu prima tío Tienes que venir aquí Es que tiene que venir aquí El dron Bueno este dron Es un dron muy gracioso ¿No? Joder Es que esto me jode la vida Mira Sí que van a subir por aquí Yo creo que sí Estaban ahí Pero a esta A esta altura de partida Ya duriéndole haberse ido Que forma de joderla En la vida Tira el dron No Vamos a montar Vamos a intentar Pillar por la espalda Chicos A esta gente Si somos pacientes Les pillamos por la espalda Chicos Y se la liamos muchísimo Caballero aquí me acaba de joder la vida Pero como ha pasado caballero Si están ahí arriba Es que están aquí Cien por cien seguro Lo que no entiendo Es como ha pasado por ahí caballero Míralo Si a este la han matado ahí No puedo ir No puedo ir porque están aquí Tío Os tengo a mi izquierda El enemigo está asegurando el contenedor Vamos a montar Chicos Han dejado de intentar asegurar el contenedor Último Lado en pie Defensores eliminados Misión fracasada Joder macho Era muy buena la jugada tío Y este lo mataba Este lo mataba Es que no sé cuántos quedan de ellos Pero que rabia tío Que rabia Pues nada Ya se van de la partida Por favor no hagáis esto Chicos Me parece a mi que la primera La perdemos Jagger de nuevo Venga Por favor que entre alguien Por favor que entre alguien Ya Ya por favor Es que tenemos niveles super altos Pero no sé que están haciendo Bueno 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 Se va a liar Se va a liar Y no me gusta nada Por favor Vamos equipo Por favor Venga chicos Hay que intentar conseguir la victoria De verdad Esta vez no me voy a mover Del maldito punto Ya está Me voy a quedar yo dentro Y listo Porque es que Esta ronda Es que era super importante No sé por qué Se nos ha liado No sé por qué Yo creo que ha sido porque Estábamos todos fuera del punto Es que Eso siempre es algo que Hay que tener mucho cuidado Ahí debería haber sido yo listo Pero es que claro O sea Yo en ese momento Veía mejor estar fuera Por la jugada que estábamos haciendo Entonces Si veo que todos están Fuera Pues es en plan Ninguno pone su parte para ir Pues tendremos que irnos No sé por qué Es que me voy a quitar Me voy a quitar Porque si no Quedan 10 segundos 5 segundos para la inserción Vale No somos uno menos Tío No te la juegues Hija mía ¿Por qué? Si no hay necesidad Vale Entran por atrás Vale Cuidadito Cuidadito Es que veis Nadie en punto Fijaros Uno allí Otro ahí Y la otra A ver La otra aquí arriba Si ahora me matan ¿Qué pasa? Nada Nos quedamos Solo sin punto Es que van a venir rápido Mirad como está ya Ela De vida Fue al nada Vamos Vamos a curarte ¿Vale? Vamos Vamos Por favor Hay que quitarse alguno Vamos Zoco Que no le doy ahora Que hago en todo Vamos Por fin Por fin Gracias hombre Madre mía Madre mía Y esto era lo que yo quería hacer antes Chicos Y esto era lo que yo quería hacer antes Que si hubiéramos ido con escopeta Seguro que esto si Nos hubiera salido Chicos Celebración Lo que ha costado la partida Ojo Muy chula Oye Muy Muy chula Me encanta Esto era lo que yo quería conseguir Chicos Partida ganada Ocho bajas Yo no sé Yo no sé Si hoy no hubiéramos estado tan concentrados No sé si hubiéramos conseguido la victoria Porque Telita Telita Pero bueno chicos Si os ha gustado la partida Agradecería muchísimo si la votáis Suscribiros por más Y nos vemos en el siguiente Adiós